Los protagonistas nunca han sido esta semana a Carlos, enhorabuena a Carlos. Impresionante la elección que nos ha tardado, jugó bien con todas las condiciones, lloviendo ayer, hoy con viento, nos ha dado una elección a todos. Muchas gracias a Peugeot por este año tan maravilloso, por darme la oportunidad de ganar esta orden de mérito que me hace mucha ilusión después de tantos años. Y gracias a todos los que han venido a seguir, que he visto a mucha gente con diferentes tipos de climatología, gracias por seguirnos y el año que viene a la guerra. Y en el capítulo de agradecimientos, quisiera agradecer este esfuerzo de todo el año, una persona muy importante para mí y además me ha apoyado en mi carrera, que es mi abuela, y pues que no se encuentra bien. Y quiero dedicarme a esta orden de mérito. Gracias. 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 Gracias.